y para negrosos, es una batalla para hombres valientes, es una batalla para gente desafiante creo en el Dios todopoderoso, para él no hay nada imposible y hoy pregunto, no a los espartanos, les pregunto a los cristianos, no como cobardes quiero que me respondáis como el ejército del Dios viviente, como la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad hay alguien aquí que siente el poder de Dios dentro de sus entrañas y quiere decir conmigo ese grito de herra la iglesia no está derrotada hoy digo a las plañideras que lloran por la niña salid fuera plañideras, la niña no está muerta, solo duerme pero se va a levantar, Asturias, levántate con poder y gloria no hay nada más glorioso como la gloria de Dios sobre un pueblo dale la mano al que tienes a tu lado y célebra lo que alegro de que Dios te vaya a bendecir me alegro de que Dios te vaya a bendecir dale la mano, díselo me alegro de que Dios te esté bendiciendo elegir, 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 elegir a'ms patrón, alegre, elegir, elegir. tarotón, alegre, elegir me alegro de que Dios te va a dramatizar no sé conmigo, alegrireme Gracias por ver el video